Así que quieres intentarlo, ¿eh? ¿Pero tienes lo que hace falta para graduarte en una de las academias más prestigiosas del mundo? ¿Las fuerzas especiales del inglés? Durante los próximos minutos voy a trabajar tu inglés como nunca. Así que espero que estás preparado para sudar. El entrenamiento militar básico, famosamente llamado Bootcamp, prepara a los reclutados físicamente, mentalmente y emocionalmente para todos los tipos de servicios militares. Los programas desde el ejército hasta la guardacosta o incluso el entrenamiento espacial tienen muchas cosas en común en la preparación de sus reclutas. Y en este vídeo vamos a aplicar conceptos derivados de estos sistemas para que puedas lograr graduarte con honores. En todos los programas hay tres ejercicios básicos. Las flexiones, las abdominales y correr. Las flexiones van a ser tu formación fonética. Las abdominales van a ser tu aprendizaje de estructuras. Y correr va a ser tu prueba de vocabulario. Para hacer buenas flexiones es importante tener la postura correcta. Las manos un poco más ancho que los hombros. En la fonética es igual. Cada sonido que emitimos tiene una articulación correcta. Y es importante trabajar la llamada memoria muscular para que siempre salga igual. En los campamentos de entrenamiento tienes que hacer la máxima cantidad de flexiones en dos minutos. Nosotros vamos a hacer 44 flexiones. Cada flexión es un símbolo fonética. Vamos a pasar por todos los sonidos que hay en la tabla fonética. Pero con buena forma. Yo digo los sonidos y tú los repites después de mí. Cuando tienes más confianza vuelves a ver este vídeo. Porque voy a dejar un pequeño hueco al principio del primer sonido. Para que tú puedas empezar a decir los sonidos antes que yo. Y luego comparas conmigo. Y I I I U 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 V, S, Z, Sh, J, M, 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 H, L, R, W, Ya. No está mal para un novato, pero no he terminado contigo aún. Para hacer buenos abdominales necesitas mucha fuerza de core, que son los músculos abdominales, los lumbares y también la columna. Así que vamos a reforzar la estructura de tu inglés con este ejercicio. Vamos a pasar la misma frase por todos los tiempos verbales y solo te voy a dar 5 segundos para responder. Ni uno más. Van a salir un total de 11 frases en pantalla en castellano. Tienes 5 segundos para traducir esa frase al inglés. Y es la misma frase pasando por diferentes tiempos verbales. Si aciertas más de 7, habrás aprobado esta sección. Cada vez que falles, saca un dedo. Y así no pierdes la cuenta. Jane vive en Madrid. Jane lives in Madrid. Jane está viviendo en Madrid. Jane estaba viviendo en Madrid. Jane vivió en Madrid. Jane había vivido en Madrid. Jane vivió 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 en Madrid. Jane is going to live in Madrid. Jane iba a vivir en Madrid. Jane was going to live in Madrid. Jane viviría en Madrid. Jane habrá bebido en Madrid. No tan rápido soldado, todavía te queda una prueba antes de cantar gloria. Esta es la parte de correr, es tu prueba de vocabulario. En esta prueba van a aparecer 10 frases en pantalla. Esas frases tendrán un hueco. Tienes solamente 5 segundos de acertar la palabra que falta. Es una verdadera prueba de tu vocabulario. Pero si falles esta prueba, estás fuera de la academia. My brother already passed his driving test, and he's only 18. Mary is a year older, her sister. I'm looking… my keys… I can't find them. I started going jogging a few months. In… of having a cold, Peter went to his swimming lessons. The teacher, really angry when everyone started laughing at his hairstyle. Progress depends the time and effort you put into something. To the newspaper this morning, aliens have finally made contact with us. This is the woman, told me about your problem. We went to the shops to get some more ice cream. We went to the shops to get some more ice cream. Ya has terminado tus 3 pruebas. Así que, lo primero que tienes que hacer es darle un like a este vídeo. Que esta camiseta me la he comprado solo para este momento. Y si no estás suscrito, suscríbete, pero ya. Y activa las campanas, yo siempre estoy en directo todos los sábados y hay un vídeo todos los domingos. Y si no quieres perder ninguno, hay que pinchar todas las notificaciones. Así que, ¿crees que puedes ser un buen miembro de las fuerzas especiales del inglés? ¿Servirá tu país? ¿Haz honor a tu bandera? Y yo también, cádete. Pero antes de darte tu uniforme, tienes que conocer al general Schwa, pinchando en este vídeo que aparece aquí en pantalla. Nos veremos en el otro lago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!